Hey, buenas a todos chavales Hombre, Jabilold Jabilold97 con todos nosotros Hey, buenas a todos chavales Bueno, antes deciros Hemos hecho un mundo Hostia mira un creeper allá al fondo chavales Bueno, hemos hecho un mundo aquí Un server, todo guapo Para hacer una nueva serie Vamos a estar Jabilold97 y yo Vamos, yo que se Haciendo aquí cosillas, veremos lo que Hacemos y hemos tenido un mazo De suerte porque hemos aparecido aquí Este no se ha movido del sitio que ha aparecido Y nos hemos encontrado de Abejas, así que vamos a ir matandolas Para conseguir camas Ya que no tenemos Hierro niña Por cierto, Jabilold Te puedes mover Y tal, si ves Si, es que no se porque Me ha ido un poco lento, pero bueno Vale, vale, vale Ay, hijas de puta Tu arriba Voy a Intentar Ponerte un poco más De volumen a ti No se porque cojones me ha tan lagueado Mátala tío, mata la negra Yo tampoco se porque va tan lag Pero bueno, vamos a seguir matando por aquí Uy, macho, es que La toroja esta se te transporta Tienes para una cama Que necesito un vaso para matarla o qué Eh, cuánta lana tienes Bien, tengo ahora uno de lana ¿Uno? Sí ¿Uno solo? Uno solo ¿Pero qué he fumado me vas, chaval? Pues pilla Te voy a pillar uno aquí Uno Y tú tienes que pillarte la otra Una banca que había por ahí, me parece Sí, claro Como que te veo Sí, aquí, vale, vale Ya, ya tengo tu Tu otra lana Vale Vale, ¿dónde estás? No sé Vale, ya te he visto Ah, vale, ya te veo Vamos pillando un poquillo de madera Y ten cuidado porque ahí estaba el creeper, ¿sabes? Y tal Hostia, ese... ¿Qué es lo primero que se hace cuando vas a Minecraft? Coger madera Siempre, a puñetazos Aquí hay un huevazo de huevos, chaval A puñetazo limpio Ay, Dios mío Vamos a grabar, pues, capítulos de unos 15 minutacos Ole O así, más o menos No lo tengo muy claro Por cierto, si me escucháis un poco bajo es que... Se supone que yo a estas horas estoy castigado, ¿vale? Así que... Se supone Ya, ya sabéis, ya sabéis porque... Hostia, hierro y de todo, chaval Yo aquí no, no me paro, ¿eh? Yo voy a cogerlo todo Yo, no sé tú, pero bajo ahora mismo Te dejo aquí... Guau, me va un frapp Te dejo aquí la super mesa de crafteo Y voy a ir a por un pico ahora mismo Te dejo un pico también aquí tirado en el suelo Tomar hit Pillar un poquillo de piedra Y rápidamente nos vamos a ir de aquí, ¿eh? Bueno, pide tu pico porque sé que tú vas a tardar un huevo en venir Ay, me cago en la puta abeja, tío ¿Qué pasa? Pues si ya tenemos suficiente lana, tío ¿Tú cuántos tienes? Yo tengo cinco Yo tengo tres de lana, ¡hostia! Te voy a ir pillando todo el hierro este, ¿eh? Yo voy a pillar madera, listo Nada, si tú vas pillando madera para la casaca, yo pillo el hierro Por cierto, me acabo de perder y no sé dónde estaba el hierro este Aquí está Soy un malote Si veis que dejo de grabar enseguida Así como así Es porque han venido mis padres, ¿vale? Yo aviso Se supone que estoy un poquillo castigado Y si me escuchan más hablar por el WhatsApp Ay, por el WhatsApp, por el Skype Este por el WhatsApp Imagínate, si es que estoy con el WhatsApp, chaval Me hago un poquillo mal, ¿eh? Jodo, a mí no veas Mira, veas, un 10 está conectado, un saludo para él Veas, tú y un saludo para ti Ay, Dios mío Y espérate porque voy a quitar la música Que me estás dando las pelotas, como siempre Venga, hasta luego Enseguida vamos a acabar de picar todo este carbón Sí Mira, mira, Jabilol está ahí arriba Jabilol97 Yo creo que aquí es un buen sitio, ¿eh? Esta mina ¿Sabes por dónde cojones has entrado? Pues, justamente por donde estás yendo tú, ¿no? Y estoy escuchando mazo de zombies por aquí atrás Vosotros, los de... Los que estáis escuchando este vídeo, no sé si lo escucharéis, los sonidos Pero yo los estoy escuchando, madre mía, como si lo estuviera detrás ¡Tú! ¿Dónde estás? Tío, aquí abajo Por aquí abajo Te peate a mí, si quieres Uy, yo no sé si te has metido por aquí, ¿eh? Te peate Que para algo te he echado... Sí, por ahí, me parece Por ahí cerca ¿Tú sabes que hay un agujero de la leche? Pues no, entonces no te tires Yo he bajado... Hacia abajo, ya verás, ven, tío Que hay un pedazo mina Yo he bajado suave, ¿eh? Espera, si puedes venir Buen momento Voy a bajar a explorar ¡Hostia! Es que aquí tengo un huevo de hierro, tío Por eso Hostia, un creeper Hostia, ¿y este creeper? Chaval, ¿tiene pies? Ah, no, 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 vale, vale, que está en una roca, tío Estoy mal de la cabeza ya, es que de noche no puedo jugar, en serio, te lo digo ¡Hostia! Zombies y de todo Si veo que me he petado el creeper, me cago una hostia Sálvame Hostia, más hierro, tío, ¿esto qué es? Va, pedazo, mira Nos ha tocado en la loto Ahora dirán los de... Los que estén viendo este vídeo dirán Sois unos tramposos La habéis buscado ahí como locos con el game mode Eso, pero no Es que... Es que... que game mode Es que mirad el chat, por favor Que no hay nada Jabilol97, join the game Solo eso Es que, por favor Acabamos de aparecer Simplemente acabamos de aparecer Nos hemos encontrado con lana Y con esto Cosa, cosa que me parece... Que me parece increíble Porque todas las series que he empezado Me ha costado un huevazo encontrar una puta oveja Y tengo un creeper aquí debajo Ah, no son fondos, vale, vale Ya me asustaba He visto un color verde por ahí Y digo, hostia, peta Hostia, el creeper que me nace a mí Hostia, no, 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 no No vengas aquí, cabrón Peta, 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 peta Peta Ah, ya he petado Dios mío, Dios mío, que me muero Joder, a Cape Carbo, hostia La mesa de crafteo de Carlin Veo la luz para ahí al fondo Sí, pues por ahí Más o menos para ahí cerca me he tirado yo He bajado, vamos Mira, hay más hierro Se me va a acabar el pico todo rápido Con el hierro Vamos, nada más hemos empezado Y, Dios, esto es increíble, macho Vamos a cogerlo rápido Mira, es que voy incluso a cortar aquí, ¿vale, chavales? Para que no tengáis que aburriros tanto Voy a pillar todo lo que vea y luego os contamos, ¿vale? Si encontramos algo guapo o guapo Vuelvo a grabar, ¿vale? Ahora vuelvo, chavales Mira, mira aquí delante, tío Sí, pero salte por ahí Qué bonito es el panorama Tres creepers Wow, lol, qué guapo Vamos Por cierto, tengo que decir que me han matado, ¿vale? Por eso tengo toda la vida y todo eso Hostia, otro creeper por aquí Te lo he dicho Pero solo hay uno, capullo Aquí vienen tres, por ahí Veta Por cierto, me parece que el cabrón este macho... Dame los picos, anda El pico de... De piedra Uy, qué menor Me deja coger las cosas Vena aquí, bonito Vena aquí, bonito Vena aquí, bonito Vena aquí, bonito Bonito Mátalos ¿Qué tal si me das el pico de... De piedra? Que no tengo pico de piedra Que sí, tío, que está grabado Bueno, no, no está grabado Porque no me deja pegarles Venga, mátalos Tú puedes No me deja pegarles Hostia Ahora... Ah, tengo miedo Me acerco yo y la cago, ya verás Quita, quita ¿Te haces imbécil? ¿por qué no te puedo pegar, tío? En serio Es que parecemos payactos Quita el agua Quita el agua Quita el agua como sea Toma por tú el agua Ah, tengo miedo Ah, quita ¿Qué haces? ¿Qué haces imbécil? ¿Qué puedo pasar? ¿Pero por qué no peta, ahora? Vale, me queda un corazon y no tengo comida Joder Me das mi pico ya? Que no tengo pico Me vas a comerte a la polla en serio, dameme mi pico Pon una mesa que te da La tienes tu la mesa y crafteo Ah si, eso si Si lo tienes todo tu hijo de puta No, que esta grabado en serio Y tienes hasta mi madera, damela Pero ala que haces? Tomar por juro Yo pillo todo Y tenias hasta mi cama cabron Vean a que anda Lol Opa gamner style Se ha quedado topillado ahi A que hijoputa A que no tenia ningun pico de piedra Come y calla Eh bitch Mira los palos estos son mis cabron Esto es tuyo Y carbón Esto es tuyo Esto es tuyo Y la comida Que asi la han comido payaso Ya Tu a ver a que ir cortando o que? Yo voy a subir a por comida Yo ya te lo dejo ahi Cuanto llevamos en serio? Llevamos? Cuanto llevamos? 11 minutos Solo Voy a dejar el tiempo Lo siento mucho a la gente que vea el video Pero voy a dejar el tiempo Bien y ponga la arena mal Puta madre Bien 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 Como subimos ahora tio? Tu estas mal de la cabeza eh? Tienes un zombie detras Hijo de puta Lol Ah que haces? Pero que? Pero que? Eres tonto tio te estas matando tu solo Pero lo has visto? Se estaba matando el solo Que tonto Pero por que? Te has enterrado tu solo idiota Que no me he enterrado Que no me he hecho nada Que si que has empezado a saltar como un imbecil Y te has enterrado tu solo Ostia una araña Bonita Ven aqui bonita Ostia Bonita pero mete buenas ostias la cabrona Mira por aqui es por donde bajo ella Por cierto vamonos de aqui tio Vamonos de aqui en serio Espérate espérate que te sigo No no yo no me espero Por cierto hemos hecho ya las camas Hemos dormido un ratico ahi Como hemos podido Y ahora vamos Mira ven Has hecho Tienes hambre? Si Corre ven corre Tengo un muslito Comete esto Cometelo Como que me deja Que si te deja No me deja Sii cometelo Tu vete dentro Mira Mira como si que deja Mira Capullo mira Cometelo Para que te calles Cometelo Tu no me toque los huevos Tio Si que te deja idiota Que no deja Seras el unico que no lo deja macho Tu tienes hambre Esto solo sirve para picar arboles Una preguntita ¿Tienes hambre? No Pues ya esta acabo Vale eeeh Sabes que vamos a hacer en el siguiente episodio no? What? Vamos a buscar un sitio para construir nuestra casa Nuestra supermansion Power Exactamente Nuestra choza Por cierto ¿Quieres una achita guapa? Como veas Si te sientes generoso Si si ven ven Que te voy a dar una achita guapa Ven ven Una achita guapa guapa Ven aquí ven Mis uñas son como cuchillas Yo Talo Árboles con los puños ¿Donde estas? ¿Donde? Toma Te voy a echar una achita guapa ¿Donde estas? ¿Donde estas? Yo aquí estoy ¿Donde? El tal es tuyo ¿Donde? Es tonto No se Ah vale Toma ve ¿Que haces? Ven toma Toma la achita Toma Toma la achita guapa Mira que hermosa es Give me Give me ¿Te gusta la madera? ¿Te gusta la madera? Es de madera ¿Te gusta la madera? ¿Te gusta la madera? ¿Te gusta la madera? ¿Te gusta la madera? ¿No? Por cierto yo me echo una de piedra porque soy un rata y no te he querido dar a ti una hacha buena Pero bueno Así es la vida ¡Hala! Come la madera, come Y bueno chavales, nos vamos a ir despidiendo aquí, mientras nosotros cogeremos un poquillo de madera ¿Cogeremos pollas? No, no cogeremos pollas ¿A iremos a dar un baño ahí a los lejos, al mar? Pongo la mesa crafte ahí porque me siento generoso Yo voy a tirar un bloque de tierra Y bueno chavales, espero que os haya impactado esta pequeña serie Toma oro No he podido grabar cuando me han matado, pero ya os digo, me han matado mi archienemigo, el arquero ¿Vale? Y yo lo he grabado Tenía, sí, sí, el cabrón de Javier lo ha grabado, así que intentaré poner ahí mi muerte épica Así que nada chavales, espero que os haya gustado este primer episodio, like favoritos y todo eso Y suscribiros Y si no lo estáis, claro, claramente, si no estáis suscritos y os gustan mis vídeos, pues nada, que os suscribáis y que tendréis todos los vídeos que suba yo, os saldrán ahí en el... En las novedades, así que... En el listón En el listón Caya conmigo Así que nada chavales, nos vemos en este vídeo Deuuu Hasta luego